Bienvenido a Umbrella Legacy Hace unos días se dio a conocer una entrevista de la PlayStation Blog realizada por Tim Turi, especialista senior en comunicaciones de contenido, al director de Resident Evil 3 2020, Kiyohiko Sakata. En dicha entrevista se le preguntó a Sakata sobre la más reciente actualización del Resident Evil Resistance, la cual incluía a Nikolai Sinoviev como personaje jugable en el modo de Mastermind, quien además controlaría a Nemesis como su bobo especial. Aprovechando esto, Turi le preguntó a Sakata sobre Nemesis y su nueva versión para esta generación y en especial sobre su nueva habilidad de infectar zombies con el parásito que porta en su interior, a lo que el director dio una respuesta que sorprendió a todos. El proyecto Nemesis fue crear artificialmente un parásito que se descubrió en la naturaleza, dando a luz al NE Alpha. La idea era encontrar un huésped vivo apropiado que pudiera contener al NE Alpha, que a su vez cambiaría físicamente y transformaría a su huésped en un arma biológica. Inevitablemente decidimos esta habilidad final, zombies infectados con el parásito, debido a la presencia de los ganado en Resident Evil 4. Los ganados son enemigos humanoides que se crean al ser infectados con el parásito de las plagas, la base original de NE Alpha. Cuando la plaga se activa, se genera desde el cuello de su huésped en forma de tentáculo. NE Alpha fue creado para imitar esta cualidad parasitaria. Queríamos que los enemigos infectados con NE Alpha fueran visualmente similares a los ganados infectados con plagas como un medio para que los fanáticos comprendan cómo Nemesis se adapta a toda la franquicia de Resident Evil. Si bien este fue el diseño y los antecedentes de Nemesis en esta reinvención de Resident Evil 3, debemos tener en cuenta que Nemesis no fue diseñado pensando en esto en el original Resident Evil 3 Nemesis. Estas declaraciones aumentaron el hype en muchos fans pero también causaron descontento y confusión en otros, pues esta idea genera más errores argumentales en este ya enredado universo de las reimaginaciones, en especial porque algunos de ellos creen que estos cambios afectan al canon de los juegos originales. Así que no entraremos en explicaciones de si estas reimaginaciones alteran o no el canon original, pues ese tema ya está claro, no lo hacen. Y esto ya fue confirmado por Capcom y los productores y desarrolladores de los juegos en varias ocasiones. En este video solo hablaremos de lo que significan estas declaraciones, y también explicaremos los factores que contradicen la idea de que el parásito NE alfa de Nemesis sea un parásito de las plagas. Leyendo y analizando las declaraciones de Sakata se puede concluir una cosa, hubo un mal entendido. Nemesis no tiene al parásito de las plagas, no se dijo tal cosa, además esto no es posible por factores de historia. Lo que dijo Sakata es que para el parásito NE alfa de la reimaginación se basaron en la idea o concepto de las plagas, siendo estos un parásito que puede controlar a un huésped, lo que permite que puedan usarse como bobos, concepto base que manejan las plagas y los infectados con éstas. También, y para familiarizar o relacionar esta idea, la nueva habilidad de Nemesis de infectar a los zombies con el parásito tiene una semejanza visual con los ganados al tener un tentáculo sobresaliente que les sirve como arma, siendo en sí la relación con las plagas más un factor de conceptos y de aspecto visual que una relación directa. Además, esta supuesta relación sería imposible según el canon oficial de la saga por un sencillo detalle, el tiempo. Si se toman en consideración hechos puntuales de la historia tanto de Umbrella con el parásito NE alfa de Nemesis como de los iluminados y las plagas sería prácticamente imposible que pudiera haber una conexión directa como muchos han interpretado. Dicha información es muy extensa, así que a continuación sólo les nombraré partes puntuales y determinantes, claro está, con su respectiva fuente. Las plagas fueron selladas en España bajo el castillo de los Salazar en el siglo XVIII, a su vez esta secta pagana fue perseguida y censurada por el gobernante de la región y su descendencia, lo que haría que muy pocos se atrevieran a promulgar esta religión públicamente, así que casi nadie, en especial extranjeros, conocerían la existencia de esta con el paso de los años. Ramón Salazar, el octavo en la descendencia del castellano que enterró a las plagas nace en 1984. El inicio del programa Nemesis y la creación del parásito NE alfa se dio como parte de la fase 3 del desarrollo del virus T y el proyecto Tairant en 1988. El parásito NE alfa busca darle o mantener la inteligencia a los huéspedes que infecta, ya que el virus T afectaba directamente las funciones cerebrales de los infectados y no permitía que fueran aptos para ser usados como goos. La creación de los T-103 y la creación de Nemesis usando uno de estos como base fue en 1998. Osmund Sadler se acerca a Ramón Salazar y lo convence para que le devuelva el poder al culto de los iluminados, iniciando una excavación bajo el castillo que llevó al resurgimiento de las plagas a inicios de los 2000. La corporación Umbrella desaparece finalmente luego del juicio en su contra y de que se derrotara a su última remanencia en el laboratorio del Cáucaso en 2003. Albert Wesker, siendo ex investigador de Umbrella y conocedor de la existencia del parásito NE alfa, ya que incluso experimentó con este junto a Birkin en Arklei en 1988, se entera junto a la Organización de la Existencia de las Plagas gracias a un correo interceptado de Luis Cera en 2004. Tanto la organización como Wesker son los primeros en obtener muestras de las plagas para estudiarlas y experimentar con estas después del incidente del secuestro de la hija del presidente en 2004. En base a estos puntos, las fechas no encajan para que Umbrella hubiera adquirido o siquiera supiera de la existencia de las plagas, y mucho menos podría haber basado el parásito NE alfa en estas. Tampoco tendría sentido que Wesker quisiera obtener información sobre estos parásitos en 2004 si supuestamente ya los conocía desde 1988. Por otro lado, si se toma la idea de que Umbrella solo conocía por rumores o mención la existencia de un parásito que controlaba a los organismos que infectaba, sería lógico que iría a hacerse con una muestra de estos sin importar los medios que usaran y las consecuencias de esto, tal y como lo hizo antes Spencer al apoderarse de la flor de la ascensión al sol de manos de la tribu de los Endipaya en África. Otro punto a destacar es que Sakata dice que el NE alfa transformaría y cambiaría físicamente a su huésped en un arma biológica, pero el fin del parásito según el canon es solo de mantener la inteligencia del infectado, lo que se encargaría de volverlo una voz sería el virus T, tal y como se ve en el némesis original ya que su cuerpo de Tyrant no muta, las mutaciones las sufre el parásito al recibir daño o al alimentarse directamente, como lo hizo con el T-103 muerto en la planta incineradora. También menciona que este nuevo némesis es un prototipo, y por eso usa esas ropas con apariencia de bolsas o envoltorios, pero recordemos que el némesis del Resident Evil 3 original también era un prototipo y este contaba con un limitador de poder al igual que otros modelos de Tyrants. Conociendo esto, es posible que todo pudiera tratarse de una malinterpretación por un error de traducción, algo que ya ha pasado antes en la saga, como fue en el caso del Resident Evil Dutch, en donde se tomó una afirmación de una entrevista, la cual luego fue malinterpretada por muchos al traducirse de idioma y posteriormente fue dado por algo cierto a través de los medios especializados de la época. Sin más que decir, recordemos que este hecho sobre el NE Alpha, sumado a muchos más dentro de estas reimaginaciones, son parte de un universo distinto o alterno, y tampoco se trata de un reinicio de la saga, pues esto ya fue desmentido por Peter Fabiano, gerente senior del Departamento de Investigación y Desarrollo Global de Capcom en una entrevista realizada por el equipo de Resident Evil Database. Y aunque de momento esta declaración sorprendió y alegro a muchos, deja una gran duda y expectativa a si en un futuro Resident Evil 4 reimaginado lleguen a tocar este tema más a fondo, claro, si es que en algún momento llegan a confirmar la realización de ese juego. Con esto llegamos al final de este video. Si el contenido fue de tu agrado, dale like y compártelo en tus redes sociales, también recuerda suscribirte y darle click a la campana de notificación para así estar al tanto de cuando suba nuevo contenido. Por último, no olviden seguirme en mi página de Facebook, Umbrella Legacy, para ver curiosidades, noticias y más contenido sobre la saga de Resident Evil. Soy la Reina Roja, y esto es, Umbrella Legacy. ¡Gracias!